y vamos a ingresar por la cuenta de correo a Classroom una vez que ingresen ustedes a Classroom nos vamos a ir a descargar el archivo de la sección 3A quienes ya lo tienen descargado lo que van a hacer es simplemente ejecutarlo yo en este momento lo voy a descargar igual que la clase anterior abrir con GeoGebra y de esta manera vamos a ir abriendo el archivo esperemos que se me abra GeoGebra en mi computador para continuar ahí está comenzando a abrir GeoGebra y tenemos los ejercicios iniciales con triángulos entonces nos dice primer punto que construyamos un triángulo con tres puntos dados tienen ya todos abierto GeoGebra para estar todos iguales y que luego no se retracen listo listo nos vamos entonces si tenemos que hacer un triángulo con tres puntos lo que vamos a hacer es escoger el botón de punto y vamos a colocar tres puntos en cualquier posición de mi eje de cartesianas entonces colocamos tres puntos cualquiera en el eje de cartesianas una vez que tenemos colocados los tres puntos en el eje de cartesianas nos vamos al botón polígono seleccionamos el botón polígono y unimos los tres puntos el orden no es importante pero si es importante completar el polígono cerrando desde el punto origen entonces de esta manera ya hemos creado el polígono y luego ya solo tenemos que ir a personalizar este polígono entonces podemos poner botón derecho poner propiedades si quiero darle un título que parte estoy estoy en otro lado ponemos sobre el polígono propiedades y en vez de poner polígono ya sabemos que para nosotros esto es un triángulo dado dado tres puntos puedo cambiar el color si me gusta algún otro color y tenemos ya nuestro triángulo es importante que si nos colocamos en el botón para mover yo pueda mover cualquiera de los puntos y se siga manteniendo el triángulo como ustedes ven yo voy moviendo cualquier punto y sigo manteniendo el triángulo aquí ya vamos a ir viendo algunos otros conceptos en los segmentos yo tengo el segmento A acá está especificado el segmento A y me indica la longitud del segmento luego tengo el segmento B el segmento C en el triángulo dado tres puntos lo que me dice que es igual a 19 en este caso A13 por lo que lo estoy moviendo A12 es el área del triángulo entonces corresponde eso al área del triángulo el triángulo automáticamente me calcula el área y luego tenemos los diferentes puntos que ya habíamos colocado no importa en que eje estemos trabajando como ven la primera parte es bastante fácil voy a señalar con la ventana todo lo que hice y una vez que tengo señalado todo mi cuadrado le pongo con la tecla suprimir para eliminar y vuelvo a tener una pantalla en blanco ya si no ven nada les sugiero que estén atentos ustedes tienen que seguir lo que yo voy realizando ingresa por favor a tu primero ve si aplastas recargar en la sala de conferencias aplasta F5 en la sala de conferencias para ver si se te carga la imagen si no es problema por tu acceso a internet entonces ingrésate al correo por favor y vamos a volver a explicar ingresas a tu correo vas a la sección de Classroom una vez que estés en Classroom buscas te vas a la sección de Classroom buscas material sección 3A cuando le des clic se te va a abrir una nueva ventana donde te aparecen algunos archivos entonces lo que vas a hacer es arriba tienes una flecha indicándose abajo y aplastas esa flecha para descargar cuando termine de descargarse te va a decir que abras con GeoGebra hasta ahí estamos bien el momento que tienes abierto con GeoGebra si no has hecho eso no importa porque en en el este solo están texto entonces si no te has descargado el archivo de Classroom lo puedes hacer en otro momento en todo caso en este momento por favor abre tu GeoGebra me confirmas Camil el momento que tienes ya abierto el GeoGebra para que puedas seguir lo que estamos haciendo ya entonces si tienen ya abierto el GeoGebra voy a este momento a repetir el primer ejercicio el primer ejercicio es construir un triángulo dado tres puntos nos vamos a la sección de punto y vamos dibujando los tres puntos estos tres puntos yo esta vez los estoy dibujando pero igual les podrían haber dado las coordenadas de los tres puntos sería totalmente independiente si dibujan los tres puntos o si es que alguien les da los tres puntos yo puedo decirles por ejemplo el punto A está en mi caso en 3,7 si ustedes quieren voy a retroceder y si me están dando las coordenadas de los puntos yo simplemente en la entrada lo que hago es colocar las coordenadas 3,7 y ya me aparece el punto A en 3,7 luego pongo 2,2 y me aparece el punto B en 2,2 luego pongo un punto C en menos 2,5 lo puedo dibujar o lo puedo escribir entonces de esa manera yo ya tengo escritos los tres puntos todos ya dibujaron los tres puntos si es así una vez que tienen los tres puntos se van al botón polígono una vez que están en el botón polígono lo único que tienen que hacer es iniciando en cualquier punto yo voy a iniciar ahora en el punto B señalo el punto B me dirijo al punto A del punto A me dirijo al punto C y del punto C regreso nuevamente al punto B es importante dar clic una vez que se encuentren los tres puntos y de esa manera ya hemos dibujado un triángulo todos deberían ya tener dibujado el triángulo con los tres puntos volvemos a nuestra herramienta de movimiento y vamos a ver que el momento que yo muevo un punto el triángulo le sigue a ese punto es decir cuando muevo el punto lo voy moviendo con el triángulo en la vista algebraica ustedes van a ver que tienen tres segmentos de recta que son A, B y C si los puntos eran A, B y C y cada vez que mueven va a ir cambiando el tamaño de esos segmentos de recta igual en donde dice polígono 1 que yo le puedo cambiar como triángulo 1 van a tener un valor que es el área de ese triángulo entonces automáticamente ya me está cargando y construyendo el área del triángulo de esa manera hemos dibujado el triángulo con tres puntos dados ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? listo vamos a hacer lo siguiente voy a la ventana de mover y elegir y voy a seleccionar mi triángulo completamente de manera de borrar todo lo que hemos hecho otra forma de seleccionar es seleccionar en la vista algebraica todos los elementos que tenemos una vez que hayamos seleccionado pongo la tecla suprimir y debe eliminarse todo si ustedes ven en la vista algebraica ya no queda nada ¿cómo estás María Fernanda? este curso es para geogebra de octavo nivel y primero de bachillerato listo ¿estamos hasta ahí claros? listo ahora nos piden construir un triángulo con tres segmentos segmentos de recta de 6, 5 y 4 centímetros para construir un segmento de recta lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a circunferencia al botón circunferencia y en el botón circunferencia vamos a seleccionar circunferencia centro y radio vamos a darle el centro en el punto A y el radio le vamos a dar un radio de 6 centímetros que es el primer segmento que yo necesito construir por favor síganme hasta aquí es decir quiero construir un segmento de 6 centímetros entonces la forma de construir un segmento de 6 centímetros es primero construir una circunferencia de 6 centímetros una vez que yo tengo la circunferencia de 6 centímetros que la construí con un punto central A y el radio de 6 centímetros me voy a la sección punto al botón punto y busco punto en un objeto señalo punto en un objeto y me pongo en cualquier posición de la circunferencia y ahí va a aparecer un nuevo punto este programa no está en escala pero podemos nosotros considerar que cada cuadrado es un centímetro el rato que vayamos a hacer el el rato que vayamos a hacer el enlace vamos a tener el momento que vayamos a hacer el enlace vamos a poner la escala entonces es decir que cada cuadrado corresponde un centímetro y de esa manera todo nuestro gráfico ya estaría a la misma a la misma escala en que linde la plataforma se encuentra esta herramienta no sé de qué plataforma me hablan si de Khan Academy o eso son dos cosas diferentes Khan Academy tenemos la reunión el día jueves a las 8 de la noche con esto ya hemos construido el punto A y el punto B nos vamos a recta señalamos segmento y unimos A con B y nos ponemos en mover nos vamos a la circunferencia nos vamos a propiedades básico y quitamos el visto en mostrar objeto con esto ustedes se van a quedar solo con un segmento AB y con una circunferencia oculta si ustedes cogen el punto B y lo tratan de mover van a ver van a ver que nunca pueden hacerlo crecer más allá de 6 centímetros pueden moverlo alrededor del punto A pero siempre con 6 centímetros hasta ahí estamos claro no sé si necesitan que le repita lo que hemos hemos hecho es construir una circunferencia con centro en A y radio de 6 centímetros una vez que tenemos la circunferencia colocamos un punto en la circunferencia y borramos y creamos un segmento entre el centro y el punto de la circunferencia y luego para que no nos estorbe la circunferencia le borramos ahora nos dice que construyamos un triángulo con un segmento de 6 centímetros que es lo que ya tenemos otro de 5 y otro de 4 entonces nos colocamos sobre el punto A nos vamos a circunferencia y radio sobre el punto A y seleccionamos un radio de 5 centímetros y con esto construimos una circunferencia luego nos vamos al punto B y seleccionamos una circunferencia de 4 centímetros como ustedes ven estas dos circunferencias se van a tener una intersección ya Rafael me indicabas que querías que te repita desde donde quieres que repitamos desde la primera circunferencia a ver voy a ir retrocediendo ya ya tienes el segmento AB dibujado si una vez que tienes el segmento AB dibujado te vas al botón del IG mueve y te colocas sobre el punto A luego nos vamos al botón circunferencia y seleccionamos circunferencia y radio nos volvemos a poner sobre el punto A y automáticamente el programa nos dice que coloquemos el radio entonces ponemos radio 5 perdón porque el tamaño del segmento es de 5 centímetros y le damos OK y se nos crea automáticamente una circunferencia que tiene centro en A y que mide 5 centímetros luego nos colocamos en el punto B estamos en circunferencia y radio y nos pide el radio entonces colocamos 4 y se nos crea otra circunferencia con el punto B como centro y radio 4 estas dos circunferencias tienen dos puntos de intersección que son fácilmente vistos en el gráfico entonces nos vamos a punto y seleccionamos intersección y nos colocamos en los dos puntos de intersección una vez que tenemos los dos puntos de intersección nos vamos a segmento de recta y unimos el punto A con el punto C el punto A con el punto D el punto D con el punto B y el punto B con el punto C y ustedes van a ver en la vista algebraica que el segmento A mide 6 el segmento B 5 el segmento F5 el G4 y el H4 que son las longitudes de los triángulos luego si quiero identificar los triángulos simplemente me voy al polígono y el un triángulo va desde A a B a C y a D este triángulo con botón derecho me voy a propiedades y le voy a cambiar de color le voy a poner un color rojo y luego señalo el otro triángulo que va de A a D a B y A y a este triángulo le voy a cambiar de color y le voy a poner un color azul déjenme ver cómo me queda con azul exactamente bien y de esa manera tengo los dos triángulos creados si está claro resumiendo rápidamente seleccionamos seleccionamos del segmento hay una línea que mide 6.61 Tabata me puedes indicar qué línea no sé qué línea mide 6.61 no la veo en mi gráfico si los puntos estaban bien realizados no importa cómo la mueva la del centro la del centro debería medir 6 si le colocaron al punto B en una circunferencia de 6 debería medir 6 no podría medir 6 algo o sea tiene que medir de ley 6 si y si yo me voy y selecciono el punto B y lo muevo ustedes van a ver que se mueven todos los triángulos no importa la posición que yo coloque el punto B que el triángulo siempre va a estar con las mismas longitudes tomen en cuenta los segmentos los segmentos el segmento A que mide 6 el segmento A2 el segmento B el segmento F el G que miden 4 entonces esos segmentos son los que me van dando las distancias aquí tengo un segmento que mide 4 acá tengo un segmento que mide 6 acá tengo un segmento que mide este mide 4 también si está claro les voy a repetir rápidamente por favor estén atentos para no alargarnos mucho lo que hacemos es primero estoy retrocediendo desde el principio nos vamos a circunferencia seleccionamos un punto y una circunferencia de un radio igual a 6 hasta ahí está claro luego me voy al botón de punto y busco punto en un objeto esto es muy importante que el punto esté en la circunferencia si porque si no lo coloco al punto dentro de un objeto y simplemente le coloco un punto si yo por ejemplo en vez de seleccionar punto en un objeto le coloco un punto así esté en la circunferencia cuando yo mueva ese punto como no es parte de un objeto bueno en este momento si se me quedó como parte de un objeto eso va a cambiar de dimensión si entonces si yo coloco solo el punto si si yo coloco un punto no importa que luego a este punto yo lo mueva a la circunferencia cuando le esté moviendo a este punto si va a cambiar el valor del segmento si entonces por eso es importante primero seleccionar punto en un objeto y ahorita se me borró de más está la circunferencia y voy en el botón punto selecciono punto en un objeto y me coloco sobre la circunferencia luego me voy a segmento y trazo un segmento de 6 de longitud y luego para que esta circunferencia no me estorbe me coloco sobre la circunferencia ahorita seleccionamos el segmento y voy y me coloco sobre la circunferencia en propiedades en básico y le oculto al objeto o sea le quito el mostrar el objeto de esa manera me queda mi segmento luego trazo dos circunferencias concentro en A y concentro en B que midan 5 y 6 entonces tengo radio 5 y en B tengo radio 4 ustedes van a ver aquí que existen dos puntos de intersección a estas circunferencias si yo deseo les puedo como no son parte de mi ejercicio puedo seleccionar las propiedades y en vez de que tengan por ejemplo un estilo de línea continua le puedo hacer línea de puntos y le puedo opacar el trazo al 50% esto ya es cuestión de que ustedes vayan trabajando sobre algunas características para que sean más fáciles reconocer a los elementos que son parte del problema y los elementos que no son parte del problema si de esta manera vuelvo al botón punto selecciono el punto de intersección y selecciono los puntos donde hay la intersección de las dos circunferencias y mis triángulos van a estar formados por el punto A B C D C A perdón el un triángulo puedo poner botón derecho propiedades para cambiarle el color entonces le voy a poner un color azul y el otro triángulo va a estar dado por A B D A y de esa manera tengo ya los dos triángulos si yo quiero saber cuánto miden los segmentos simplemente el segmento A en la parte hebraica es igual a 6 el segmento A2 que lo tengo marcado acá es igual a 4 el segmento B es igual a 5 el B1 es igual a 5 y tengo un segmento C1 y D1 que deben ser exactamente iguales a 6 deben ser la misma parte central si está claro vamos a continuar con el siguiente ejercicio voy nuevamente a seleccionar todo lo que tengo en vista algebraica para eliminar entonces cojo el shift selecciono todo y le pongo suprimir y eliminé todo lo que tenía en mi vista algebraica me voy a mover para leer el siguiente ejercicio el siguiente ejercicio me dice cuántos triángulos pueden tener un lado de 5 centímetros y un lado de 3 centímetros esto vamos a hacerlo rápido porque es exactamente igual a lo que ya hicimos entonces voy a seleccionar un círculo con centro y radio me dice que el radio es de 5 centímetros y voy a seleccionar un segmento un punto dentro del círculo y un segmento de recta que una este círculo si este momento seleccioné recta en vez de segmento de recta puedo irme botón derecho propiedades como habíamos visto la clase anterior y quitar en vez de recta colocar segmento y de esa manera ya tengo mi segmento de 5 centímetros esta vez no le voy a eliminar a la circunferencia le voy a dejar todavía a la circunferencia y me dice que el lado AC debe tener 3 centímetros de lado entonces me voy a circunferencia selecciono el punto A el radio de 3 y trazo una línea un punto C dentro de esta circunferencia si ustedes se fijan cualquier triángulo entre A B y C va a ser un triángulo que tenga un lado de 3 y un lado de 5 ahí está mi triángulo y con eso si ustedes le mueven al punto C cualquier triángulo que esté ocupando esa circunferencia va a tener 5 centímetros un lado de 5 centímetros y un lado de 3 centímetros si está claro el lado de 5 va a ser el lado A y el lado de 3 va a ser el B si ustedes ven la línea A1 va cambiando de tamaño si está claro si ustedes quieren pueden no borrar estos ejercicios sino irse moviendo y construir en otra parte del eje cartesiano si yo esta vez por ejemplo no voy a borrar el triángulo sino que me voy a mover a otra parte del eje cartesiano ahora me piden que construyamos un lado BC de 7 centímetros y un ángulo que mida 80 grados y otro ángulo que mida 60 grados todos están ya hasta ahí si estamos todos hasta ahí listo entonces igual que en el caso anterior un punto central un radio de 7 un punto en el objeto y un segmento de recta que va desde el punto central hasta el objeto perdón desde el punto central hasta el punto que está en el círculo para que no me estorbe voy a seleccionar mi círculo y lo voy a borrar me voy a básico no mostrar el objeto de hecho no lo borro al círculo porque si lo borro voy a tener que desaparece el punto en este caso hasta ahí estamos claro hemos construido un segmento de 7 centímetros ahora me pide que construya en el ángulo bueno en este caso ya no sería como no borramos del triángulo anterior teníamos el lado BC en mi caso va a ser el lado DE y me pide en definitiva que un ángulo tenga 80 grados y otro ángulo tenga 60 grados entonces ¿cómo construimos un ángulo de 80 grados? nos vamos al botón de ángulo y seleccionamos ángulo dado hacia amplitud nos ponemos en la recta DE vemos que se ilumina y una vez que tenemos perdón estamos seleccionando el ángulo ángulo dado hacia amplitud nos ponemos en la recta DE y luego nos pide que demos el valor del ángulo le damos 80 grados y nos pregunta si es sentido antihorario o sentido horario le seleccionamos sentido horario está mal damos control Z y seleccionamos sentido antihorario 80 grados y con esto hemos construido un ángulo un ángulo de 80 grados si ustedes se fijan en la parte superior aparece un punto que es el que forma el ángulo de 80 grados entonces lo que vamos a hacer es entre este punto y el punto D trazar una línea recta en este caso si es mejor trazar una línea recta y no un segmento porque el segmento va a tener una distancia limitada si está claro entonces lo que hicimos es trazar una línea recta lo que hemos hecho este momento es construir un segmento de 7 y hemos construido un ángulo de 80 grados lo que vamos a hacer ahora es construir el ángulo en el vértice E seleccionamos el ángulo nos ponemos en el vértice E y seleccionamos un ángulo que debería ser de 60 grados pero como sabemos lo que tenemos que hacer es seleccionar un ángulo de 120 grados espérenme un segundo para colocarnos mejor en el vértice superior en el vértice inferior y colocar un ángulo de 120 me está dando en la parte de abajo lo que voy a hacer es extender la recta que tengo en el segmento y sobre esa nueva recta construir en el punto E un ángulo de 120 grados está dando al revés y de esta manera hemos construido el ángulo de 120 grados si está claro está ahí y después simplemente selecciono este ángulo con una recta el punto en el que se interseca va a construir mi radio ya voy a repetirles nuevamente desde el principio de este ejercicio ya están atentos por favor listo comenzamos construyendo construyendo un segmento de 7 centímetros igual que lo hemos hecho anteriormente cogemos del círculo un punto radio de 7 buscamos un punto que está dentro de un objeto nos colocamos sobre el círculo y un segmento de recta que una estos dos puntos hasta ahí es exactamente igual que lo que hemos hecho en los otros ejercicios si está claro para todos por facilidad a mi punto lo voy a poner en la línea recta y también a la circunferencia le voy a ocultar es decir me voy a propiedades y le quito el mostrar el objeto para que quede solo la línea recta hasta ahí tenemos todos claros todo claro si está claro si ahora por facilidad me voy a colocar botón derecho en la pantalla y voy a hacer un zoom al 66% esto esto simplemente para poder trabajar de mejor manera ahora nos vamos al botón de ángulo y seleccionamos ángulo dada su amplitud nos colocamos sobre el segmento de recta y pedimos un ángulo sobre el segmento de recta pero en el punto d y construimos un ángulo de 80 grados si todo si todo está bien ustedes deben ver aquí que se gráfico ya mi ángulo de 80 grados y que me aparece un punto en la parte superior entonces voy a trazar una línea recta desde el punto d en mi caso al punto e1 en este caso estaba un segmento pero no necesito segmento sino que sea una recta puedo igual entrar a propiedades y cambiar por recta ya tengo graficada el segmento de 7 y la recta y el ángulo de 80 grados luego lo que hacemos es trazar una línea recta desde el punto d al punto e entonces para trazar el otro ángulo que debería ser de 60 centímetros pero 60 centímetros es el ángulo interno del triángulo el ángulo externo va a ser de 120 porque la media circunferencia son 180 grados entonces vuelvo a irme al botón de ángulo ángulo dada su amplitud y seleccionamos en el punto e un ángulo de 120 grados en este caso me quedó bastante pegado pero voy a ampliarle un poco moviendo el punto F y tengo ya el otro punto F1 donde se crea mi ángulo de 60 grados trazo la línea recta que une el punto B con el punto F y de esta manera en el punto de intersección me voy a localizar el punto de intersección de las dos líneas rectas y es el punto de mi triángulo y por último solo tengo que trazar el triángulo de los tres puntos y ahí si ustedes ven pueden medir los ángulos por ejemplo si voy a medir el ángulo entre las dos rectas voy a tener mi ángulo de 60 grados puedo señalar al ángulo Y y sacarlo el texto ahí está el valor de mi ángulo de 60 grados ahorita se me creó un ángulo de 300 y un ángulo de 320 que no necesitaba si como ven es muy fácil y de esta manera yo incluso puedo averiguar el valor del otro ángulo simplemente señalando el valor de la una recta a la otra recta y ahí está graficado y ese ángulo vale 40 grados si está claro vamos a aprovechar el tercer ejercicio ya es repetitivo de lo que hemos estado haciendo que es simplemente construir líneas rectas de 70 grados 20 grados y 90 grados y construir un triángulo voy a cargar el ejercicio voy a guardar este trabajo que hemos hecho ahora y voy a abrir el ejercicio de la prueba del teorema de pitágoras esta parte si me gustaría ojalá la puedan ver quienes no estén viendo mi pantalla por favor ahorita quienes si tengan acceso a mi pantalla por favor concéntrense en la pantalla y quienes no tengan si me gustaría que revisen esta parte del video para que vean el ejercicio que tienen que realizar están todos atentos listo lo que tienen que hacer es lo siguiente dibujar un triángulo rectángulo ustedes saben que el triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados luego dibujan los segmentos de la hipotenusa y los catetos y en la hipotenusa dibujan un cuadrado esto es realmente lo que significa hipotenusa al cuadrado para dibujar el cuadrado simplemente se van a un polígono y seleccionan en vez de polígono como hemos estado seleccionando siempre un polígono regular o sea si yo tengo una línea recta voy este momento a dibujar un segmento de recta si yo tengo un segmento de recta cualquiera y luego me voy ahí y pongo polígono regular en este segmento de recta me va a decir ¿cuántos lados quieres? cuatro y me va a construir un cuadrado automáticamente eso es lo que tenemos que hacer para construir los cuadrados si les repito seleccionamos polígono regular seleccionamos el lado y nos pregunta ¿cuántos vértices quiero tener? cuatro y automáticamente se convierte en un cuadrado de esa manera vamos dibujando el polígono regular algo que me interesa es que en el texto ustedes ustedes vayan ya colocando la demostración entonces ya sabemos cómo crear texto aquí si ustedes se fijan son varios textos es un texto del título es un texto de un subtítulo del colegio es un texto del problema es una imagen que es la imagen del logo del colegio ustedes pueden poner cualquier imagen y esta es la parte interesante que es la hipotenusa al cuadrado es igual al un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado ¿cómo se hace eso? ustedes van a texto el momento de seleccionar texto tienen varias opciones tienen fórmula símbolos y tienen objetos en objetos ustedes seleccionan por ejemplo hipotenusa y automáticamente abajo van a ver que es la hipotenusa al cuadrado yo le había llamado hipotenusa realmente a mi polígono que era la hipotenusa al cuadrado entonces le pongo hipotenusa es igual al un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y le pongo ok y ya me apareció aquí luego le puedo cambiar de tamaño colores con botón derecho propiedades puedo cambiar el color puedo cambiar el tamaño entre pequeño grande extra grande o personalizarlo y hacer diferentes cambios este es el trabajo que tienen que realizar para la próxima semana lo importante es voy a agrandar mi pantalla espero que lo puedan ver que si yo selecciono un punto del triángulo y lo comienzo a mover ustedes van a ver que automáticamente va cambiando la ecuación entonces automáticamente me aparece que la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos si si por ejemplo ahí tengo 761 con hipotenusa tengo 345 más 416 y esa es la demostración de que se cumple el teorema de Pitágoras demostrado por GeoGebra este es el trabajo que tienen que realizar ustedes para la próxima semana si como de ver cualquier duda que tengan me pueden ir enviando por correo ahora la buena noticia ya nos aceptaron en el club de GeoGebra en el club internacional de GeoGebra entonces si ustedes van a la página web del blog de matemáticas ya con esto terminamos estoy esperando que se me cargue la página pero se volvió lento mi internet voy a abrir aquí otra ventana y van a la página del club de matemáticas que es blog gsp.edu.es las 2012 las mate les estoy colocando el ingreso acá en academy para que ustedes lo puedan seguir y les sea más fácil y abajo de esto tienen formamos parte del club GeoGebra Iberoamericano entonces está la información y ustedes saben que ya desde ahora ya estamos aceptados como parte del club de GeoGebra es interesante porque nos tocará ir resolviendo un ejercicio cada 15 días entonces necesito que ustedes ya vayan cada vez familiarizándose más con lo que es el acceso a GeoGebra ¿tienen alguna pregunta? hoy veo que se conectaron menos que los días anteriores y ya quisiera que conversen con sus compañeros porque es importante que participen los que más puedan la página del blog es blog.gcp.edu.es slash 2012 slash mate ahí te la escribí y ahí pueden ver información del blog de matemáticas de matemáticas